¡Hola y sean todos! Bienvenidos a Cine Radio. Mi nombre es José Ángel Durán y en esta oportunidad voy a dar análisis a la película Sin Tiempo para Morir. Y realmente no quiero dar muchos spoilers en este video, pero la verdad es que este título para esta película en particular es bastante engañoso. Y es que quiero ser lo más sincero posible. A mí siempre me han gustado las películas de James Bond, pero una cuestión que siempre me ha molestado, lo he aceptado, pero me ha molestado, es lo caricaturesco que es este personaje. Probablemente en los libros mucho más profundo. No he tenido la oportunidad de leer alguno de sus libros, pero las películas siempre son como muy caricaturescas y muy repetitivas a veces. Este señor que lo puede todo porque es un agente sumamente competente, enfrentándose a villanos que quieren de una u otra manera dominar el mundo. Y por supuesto, una galantería, un sapiro que ninguna mujer se puede resistir a él. Pero ya no conocemos realmente quién es este personaje. Él repite con mucho orgullo su nombre, ¿no? Bond, James Bond. Pero... ¿Quiénes son los Bond? Para que él se sienta así tan importante. Nunca... Lo vemos realmente. Repito, a lo mejor en los libros sí se explica, pero estoy hablando de las películas, que es donde más yo conocí a este personaje. Sin embargo, las he disfrutado una que otra. No quiere decir que todas han sido buenas. Pero... Creo que... La mayoría cumple con su propósito, que es entretener. Ahora... Este último James Bond, Daniel Craig, es un James Bond que trataron de hacerlo... Realista, entre comillas. Haciendo un James Bond más humano. Mostrando... Y por allí fue que comenzaron. Me parece un asiento fenomenal con Casino Royale. Casino Royale era la primera novela de James Bond. Y... Lo mostraban como... Alguien que no se las sabía a todas. Que se equivocaba. Y esto me parece fenomenal. Fíjense que comenzó más o menos... En la misma época... En la que... Christopher Noble empezó con la saga de Batman. Para que vean ese paralelismo, ¿no? De que... Había que mostrar estos personajes icónicos, pero de una manera mucho más realista. Y mucho más... Humana. Eso es lo que estaba de moda inicialmente. Pero ahora, con la corrección política... ¿Qué era lo que un personaje como éste podía ofrecer a las nuevas generaciones? Como dije anteriormente... Una de las cosas más criticables de él es que... Se acostaba con todo lo que tuviera falda. Era muy promiscuo. Como tratamos un personaje así... En una época de feminismo. Y... Creo que esta película... Demuestra... Y considero que es de buena manera... Como se debería... De construir... A un personaje. No quitándole la esencia. No quitándole la acción. No menospreciándolo. Y... Aún así... Mostrando unas... Nuevas facetas. Como... Algo que... El personaje... Evolucione. Y esto se hizo muy fácil porque... Repito... El personaje... En esta... En esta nueva fase de la saga... Era mucho más humano... Y se mostraba como iba evolucionando... Lo iba cambiando. Y esto es excelente. Es perfecto. Ya no vemos... No... Es un James Bond... Mujeriego... Sino un James Bond... Más centrado... En una pareja fija. Y que... A pesar de que... Sus relaciones son trágicas... Y terminan de manera trágica... Él sigue siendo fiel... A sus sentimientos. No quitándole la mujeriego... Pero... Siendo sincero consigo mismo. Ahora, ¿no? Y eso es... Excelente. La película... También tuvo mucha polémica... Con respecto a... La nueva... Protagonista... La nueva compañera... La nueva 007... En el cual se decía que iba a reemplazar... El personaje clásico. Ya se había hablado varias veces de... Colocar un actor de color... O colocar... Una mujer... Como... Como... El nuevo... James Bond... Como tal... Una... Reinterpretación... Yo... Creo que esto es fabuloso... Pero... A la vez es triste... Que quieren cambiar... Un personaje de icónico... Podemos agarrar... La esencia de ese personaje... Y ponérselo a otro... Y ser un personaje totalmente nuevo... Con la esencia sí... Pero... Que se aproveche... Realmente... Esas nuevas características... En... Este... Nuevo personaje... Ya que... James Bond... No va a ser... Blanco... Sino que va a ser... Negro... Bueno... Poner las ventajas... De que... Este nuevo agente... Sea negro... Que ningún agente... Blanco... Puede hacer... Y no arrastrar... El nombre de James Bond... Porque tiene que hacerlo parecido... Idéntica... A lo que hacía James Bond... Tratar de superar... No... Porque... Repito... Esa es mi mala onda... Y eso... Creo que es muy mala onda... No deberían hacerlo... Igualito... Si lo cambiaran... Como mujer... Bueno... Todas las puertas... Que puede abrir... Una mujer... O un agente femenino... Que no puede hacerlo... Un agente masculino... Pero sin arrastrar... El nombre... De James Bond... Repito... Esa es mi mala onda... Y eso... Me recuerda... Hace año... La película de... Annie... Que hablaba de... Esta niña... Anita la huertanita... Que... La hacía una actriz negra... Y me pareció... Una película espectacular... La niña... Lo hizo... Excelente... Pero esa primera escena... De esa película... En la que... Ridiculiza... A... La... Anterior versión... Que es... Era pelirroja... Estaba de más... Estaba de más... Que me tenían que hacer... Haberlo hecho así... Fue... Horrible... Ahora... Una queja... Que si... Tengo... Sobre la película... Y no lo... Voy a ocultar... Es... Que... A pesar de que dura... Bastante... A mi se me hizo... Bastante entretenida... A pesar de eso... Y las horas... No... No fueron pesadas... Pero... El... Final del segundo acto... Y el tercer acto... Como tal... Fue... Lo peor de la película... Estaban... Deconstruyendo... Repito... Al personaje... Durante toda la historia... Pero... Se notaba que... Por mucho que le pusieron... Por mucho que agregaron... Por mucho que trataron de mejorarlo... No... Sabían... Cómo concluir la historia... Y como... Es la última película... De este acto... Con este personaje... Quería... A fin... Talos... Y... Todas las decisiones... Que se tomaron... Realmente fueron... Eh... No voy a decir que malas... Pero... Fueron... Absurdas... Hasta más no poder... Las decisiones que toma el villano principal en esta última parte realmente hace que su personaje cayera y lo iban construyendo y manejando de una manera excelente. Este villano y al final cayó, cayó, cayó y no de buena manera, hizo cosas sursas, cosas estúpidas que no tienen nada que ver, no es la mente maquiavélica de un villano clásico, ni siquiera un villano clásico de James Bond, que como dije eran muy caricaturescos. Pero no solamente estoy hablando del villano, también el protagonista, porque las decisiones que toma ya James Bond a los últimos 20 o 15 minutos de película, también me dejaron pensando, o sea, ¿en serio vas a hacer eso? Y la nueva compañera que realmente sí mejoró el personaje, porque al principio era un personaje pesado, era un ladrillo y fue mejorando poco a poco. Y bueno, no hizo nada de esos 15 minutos para que James Bond se luciera. ¿En serio? Esa era la oportunidad de demostrar este personaje, sí, podía ser algo bueno, por cierto, aquí entre comillas, la participación de Ana de armas, aunque fue muy corta, fue excelente. No quiero hacer ningún comentario para que ustedes lo vean por miedo al spoiler, pero wow, una de las mejores interpretaciones de esta película. Y cierro comillas. Vuelvo con la nueva 007. El momento que realmente ella debió haber lucido, no lo hizo. Entiendo que es para dar el protagonismo a James Bond, pero también esa decisión fue absurda y demás. No sé, no sé, no sé, para mí ese final fue bastante malo, yo esperaba otro final, no era necesario llegar a esto para decir, ¡Ay, la franquicia o esta etapa de la franquicia se terminó! No, no era necesario, pero como que quisieron terminar y poner ese punto final a la historia. Y ya, para que no haya más discusiones, realmente no me gustó, pero no solamente el final como tal, sino, repito, el final del segundo acto de esta película y todo el tercer acto fue desastroso. Así que eso es lo que le baja a punto a esta película. En conclusión, ¿qué les digo? ¿Vale la pena ver esta película? Uff, se me hace difícil recomendarla 100%. Si eres fanático a morir de James Bond, o por lo menos me dicen que soy fanático de James Bond, pero de este James Bond, de Daniel Craig, no sé si recomendarla 100%, porque para ser el final de esta etapa, siento que deja mucho que desear. La película en sí es buena, tiene buenas coreografías de pelea, buenos efectos, que por cierto, son prácticos, y todo eso es excelentes, la fotografía, todo muy bueno. La música quizás deja un poquito que desear, ¿no? La canción del intro, pero... No sé, no sé, me gustó, pero realmente se desinfló muy feo al final. Así que, si quieren ver una buena película de acción, bueno, esta es una buena opción. Si eres fan de James Bond, acérquese bajo su propio riesgo, porque puede ser que el desenlace sea decepcionante para ustedes. Y para finalizar, les pediré que le den like al video, se suscriban al canal y le den a la campanita para que YouTube recomiende más de este contenido. Y sin más, me despido y hasta pronto. Y sin más, me despido y hasta pronto.